Me cago Quiere que me saque gameplay Quiere que me saque gameplay el juego Hoy tenemos las misiones de aquí Que alegría Vale, voy a abrir puertas rápidamente Necesito matar a alguien como sea Marcaide Espérate Marcaide Porque es que no he calentado No he maldito calentado Marcaide No he maldito calentado Marcaide No sé si te he cerrado ahí Marcaide No lo sé Como me pillen otra vez más Te lo juro que se me cae el culo al suelo A ver, somos el mejor tripulante de Among Us Entonces es bueno que seamos tripulantes Pero veis, si me matan que descubran a los dos Dios, que me ha perseguido, tío Yo lo he visto, ¿dónde estás? No corras Ahora va a abrir el drama Oh, y un muerto No he visto nada del de la cámara Está justo en el timón Si te soy sincero He visto a alguien Pero no recuerdo el quién Pero cómo se puede ir Antes que digáis nada A ver, porque estoy pasando rápido Por ejemplo, me he fijado en Fargan Que estaba en el cohete Haciendo el cohete Y digo, a ver si lo van a matar o algo Fargan estaba en el cohete Yo lo he pasado por ahí justo ahora mismo Yo voy pasando las cámaras hasta que veo algo De todas maneras De todas maneras Que sepáis que no ha sido hace muy poco Porque Ángel y yo lo hemos visto en Vitales Hace un ratillo Hace un rato Yo he estado ahí Y ojo, eh Menos mal que llevo mascarilla De todas formas lamentable Lamentable actuación Sí, bueno Álvaro viene en todo momento conmigo No sé si se está haciendo el inocente Para luego matarme Puede ser porque Porque se lo ha habido matado Es que te has quedado Es que te has quedado básicamente Está vivo todavía, sospechoso Es que te has quedado básicamente Porque es que ya sabéis lo que me pasa Y es que Pues Resulta que Siempre me pillan Bueno, bueno, bueno Bueno, como huele esto a muerto Así que por eso mismo Me voy a ir directamente por aquí Simón dice Venga, dámelo Venga, voy a hacerlo súper rápido, eh Y voy a ver qué puedo hacer Porque es que es una movida esto, tío Es una maldita movida De que están sospechando ya de mí O sea, Marcaide Yo no sé cómo hacerlo Porque hoy soy inocente Hoy viene uno ¡Ahhh! ¡Lo sabía! Como me pilla alguien saliendo de aquí Se me cae el culo al suelo, eh ¡Qué rata! Pues la voy a hacer La voy a hacer en tu cara Y vas a perder por misiones Rata, podrida, asquerosa ¡Qué asco, Fargan! De verdad, eh Como me pilla alguien saliendo de aquí Se me cae el culo al suelo Huele a muerto No Que yo sospechaba de este desgraciado No, no, no No Vale ¿Qué quieres hacer, Vegetta? ¡Qué asco! Cómo lo sabía, tío ¿Qué hago haciendo el Simón? Dice aquí de primeras Tío, es que es el sitio preferido De los asesinos, tío Que nos cruzamos Espérate, no Ve por aquí a luces Pero bueno, da igual, da igual Hacemos nuestras misiones Y que vean que suba la barra Y se caguen Se caguen Vale Somos muy tontos, tío Somos muy tontos No te vayas, Vegetta No te vayas Jesús Álvaro Vegetta Jesús Álvaro Vegetta Jesús Álvaro Vegetta Hemos hecho más o menos a la vez Álvaro y yo Un, dos Jesús Álvaro Vegetta Jesús Álvaro Vegetta Me van a votar, eh Álvaro y yo Somos uno ahora mismo Álvaro, Álvaro ¡Ostras! Vale, bueno Vale, chicos Te... Va lento esto, eh Estoy preocupado Porque no nos va a dar tiempo Hacer las misiones Pero bueno Este ritmo de kills Bueno, Willy en este... Eh, a ver A ver, Álvaro Álvaro, chicos Sigue pegado a mí Y yo sigo pegado a Álvaro Y solo hay Una muerte Partida tras partida Eso explica muchas cosas Una muerte Claro, claro, claro Que puedo ser yo Puede ser Álvaro, eh También Os lo digo muy en serio Nosotros dos estamos haciendo El mongolo en esta partida Pero bueno No, no Yo estoy haciendo misiones, eh No, no Yo también Cuando las tengo Y cuando no te espero Pero que... Equipeamos que esto va... Sí Esto va con calma No, bueno, bueno, bueno No, bueno, bueno No está el cadáver, no está el cadáver Vamos a ver El cadáver, el cadáver Se escute antes aquí, hombre Hombre Esa, Farhan, te la lleva Por decir esa tontería Sí, más de... Qué tontería Pero y el cadáver Pero Destry, pero no, no Destry, Destry Pero espérate, pero escucha Pero esperado Pero espérate, pero que me diga Claro, tío Que diga Destry algo, tío Lo he dicho Ha hecho especímenes Ah Lo he dicho Yo no he entrado ahí Y por arriba no ha salido nadie Alex B estaba en electricidad Sí, estaba yo igual Jesús Ojo Ángel, eh Que le dejé Que le... Ojo Ángel Yo te he botado así Malcaide Vegetta Si Álvaro se separa de ti, eh Más muertes ya sabemos Vale, efectivamente Álvaro es que no para de mi lado Yo de verdad confío Malcaide, nos hacemos la doble Vegetta Álvaro Sería la leche hacerse la doble Malcaide Álvaro, eh O sea, sería la leche, tío Sería la maldita leche, tío Y... Se fue la luz Y nunca más lo volvimos a ver Cinco Seis Y siete Uno Dos Mira, hombre Ángel Tó picado Cerrándome las puertas Cuatro Cinco Seis Y siete Joder Tengo que bajar Pero voy a ir Porque si no se nos palía No hay nadie encerrado Arreglo manita Uy, malcaide Vale Alephi se ha pirado A comprobar Genial, genial, genial Aquí tenemos misiones Si él tiene que hacer esta Yo la acompaño Me voy a cámaras Uy, las misiones Fargan, que penadas, eh Malcaide, vamos juntos Fargan, de verdad, eh Huele ese culo Fargan, rata Tiene por aquí malcaide Efectivamente está vivo Revisamos No vemos nada Vale, son los dos Vale, que termine de hacer esa Eh Destriángel Por la derecha ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Malcaide, voy contigo Y me mato al siguiente que vea, eh Al siguiente que vea Me lo cepilla Vale, laboratorio Aquí hay que ir al laboratorio Hay que ir al laboratorio Laboratorio Sí, sí, sí Te sigo, Malcaide Te sigo y matamos Te sigo y matamos, Malcaide A sus órdenes, comandante No, no lo he entendido, eh Pero bueno Creo que Otra vez Otra vez Escuchadme Escuchadme Creo que he salvado De verdad No quiero No me lo expulséis Porque se está sacando un vídeo No, no, no me lo he hecho No me he hecho Es un vídeo especial No, no Mira, de verdad Se lo merece Me gano la confianza De Vegetta 777 Y Y pasa esto Escucha, si al final lo haces De verdad Te lo mereces Lo dejamos vivo No, Álvaro Lo dejamos Escucha Yo no soy Que esto es muy lamentable En serio El cadáver es en el árbol Y no tengo misiones hasta rato Estoy aburriéndome muchísimo Sí, me falta nada Vale, me quedan dos abajo A la derecha No sé No me lo atesigo, Álvaro Ya, total Álvaro No voy a las cámaras A matarme ahora Que estoy en cámara A mí me queda A mí me queda La palanquita Y combustible No sé, tío ¿Hemos echado a alguien, por cierto? No, no, a ninguno Ahora, Marcaide, es el momento Marcaide, Marcaide Es el momento Ven conmigo Ven, Marcaide Ven conmigo Ven, Marcaide Marcaide Tenemos que ir juntos, tío Vale Madre mía ¿Cómo falsear las misiones? No sé qué hace ahí Eh Jesús, tío Ya tienes que matar a alguien Hueles a culo Ahora es cuando voy a ir A por el aquí abajo Madre mía Y aquí se encontrarán Tres que vendrán juntos Me imagino Si hay alguien abajo Me los cepillo, ¿eh? Ah, no Solo está mi hijo llorando Hoy, Jesús Que vas a bajar Y no hay nadie No hay nadie Hoy, hoy, hoy Qué mala suerte esto, ¿eh? Nadie, eh Nadie, nadie, nadie Vale, pues ya no hace tanta gracia la partida No A ver Ese comentario, Álgel Parecía muy... No, ¿por qué? Porque ahora hay dos asesinos Se matan a dos Estaba... Estaba... Justo delante de la luz Y había visto antes Ahí a Fargan Y a Ángel La cámara... A mí me queda la misión Yo estoy terminando la misión del árbol Es la única que me queda Justo delante de la luz ¿Dónde? Fuera, fuera No, no, no ¿Dónde está? Ya dentro del edificio Incluso ya... Espera, espera, espera Ostras, tío Con Destry estaba alguien en cámara Yo he visto a alguien en cámara Con Destry Ángel, Ángel estaba con él Yo estaba con él Pero se ha ido hace muchísimo rato, ¿eh? O sea, he entrado yo y se ha ido a él Uf, no sé Pero si yo he bajado Yo he bajado hasta el árbol, Ángel Lo que me ha dado tiempo de llegar al árbol No me ha dado tiempo ni terminar la misión No, Fargan, te lo juro Te lo juro que llevo un montón Un rato Solo estaban, ¿vale? Donde estaba Destry Solo estaban Ángel y Malcaide Ya está Yo los he dejado ahí Ángel y Malcaide Yo he bajado al árbol, ¿eh? Yo os digo Yo he entrado Yo os digo Ya he entrado a la médica Y después he bajado para especímenes, ¿eh? Antes de que me digáis cualquier cosa Yo estaba en cámara Si estábamos los dos Salía hacia afuera Abría la puerta de eléctrico Por si lo saboteaban Y cuando me ha empezado a reportar Es Ángel o Malcaide Si Ángel, tú has dejado a Destry Ahí en electricidad La mata a Malcaide Porque era el que estaba arriba Y si no, la has matado tú Yo votaría a Malcaide por las dudas ¿Y si no ha matado a Fargan? Yo estaba en el árbol ya Yo estaba en el árbol Yo he dejado Escuchadme una pregunta Si tú lo sabes, Malcaide Mira, vale, vale Ya está, ya está Tú dices Malcaide que podía haber sido yo, ¿no? Hombre, es el único que ha visto Perfecto Pues ya está Pues votar a Malcaide Porque Malcaide Porque yo Malcaide Te he dejado arriba Cuando yo he bajado hacia el árbol Y estaba todavía vivo Ángel y Destry en cámara ¿Quiénes estaban allí? Ángel, Fargan y Malcaide ¿Estabais los tres? Sí Sí Y Destry Bueno, y Destry que estaba bordo Pero Destry estaba A ver Destry estaba con Ángel en cámara Malcaide estaba arriba Que no sé qué estaba haciendo Pero por ahí por la zona Jesús, ¿dónde estabas tú? Que estás muy callado No, no Espérate, espérate Antes de que Álvaro me diga algo He dicho hace un momento Estaba en ala médica Y me he bajado a especímenes ¿Qué os lo he dicho? Bueno, bueno Malcaide, Ángel Yo he dejado a Ángel, Destry Y yo le voto Ángel ha reportado el segundo cadáver, ¿eh? Es que el otro puede ser Álvaro Perfectamente, también, ¿eh? Tranquilamente ¿Verdad, Vegetta? Estás temiendo por tu vida Constantemente Yo no sé Yo no sé Tenía más pinta de ser malcaide, ¿eh? Si queréis darle botón 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 Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Es lo mejor Que echemos a los dos Y ya está No, 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 no Es que ya no quedan misiones Tendrán que estar en la luz, ¿no? Yo no sé quién es el otro, eh Creo que es Ángel, pero no lo sé ¡Uh! ¡Malkaido, menos mal! ¡Malkaido, no podía matarte, te lo juro! ¡Malkaido, no encontraba a nadie! ¡Te lo has sacado, tío! ¡Qué grande, Malkaido, tío!